Los amigos del grupo soñador Para aquellos que se quedan cachontos Esta cumbia con muchos cariños vamos a dejar A todos aquellos que Esta noche se van a portar mal y que les gusta Que las chicas los cachonderen Y los caballeros cachonderen también, dice así Cumbia, amigo Soñador 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 Soñador